Es una señal Está haciendo mucho frío A mí se me ocurre Con esta temperatura Es un perro La comida de los perros Por lo general cuando me despierto Por las mañanas Pues una de las primeras cosas Que hago, bueno La primera es darle gracias a Dios Por un nuevo día Y enseguida agarro el celular Y veo Twitter Creo que Twitter es la red social Donde hay mayor información real Y precisa Mucho más que Facebook En fin La situación es que hoy que me desperté Vi Twitter Y me doy cuenta De la situación Que está sucediendo Allá en Ucrania Con la invasión rusa Y bueno yo creo que la mayoría Estamos de acuerdo en que A nadie le gusta la guerra O a la mayoría de las personas No nos gusta la guerra Sin embargo pues Está sucediendo esto Y es muy lamentable Creo que lo mejor Que podemos hacer nosotros Acá como mexicanos Es pedirle mucho a Dios Orar por las personas Por los civiles Allá en Ucrania Que Dios sea con ellos Y que esto se solucione rápido Que no haya tantas muertes Y en fin Está muy gacho Todo lo que está sucediendo Pero no hay nada mejor Que poner todo en manos de Dios Y que Él se haga cargo Ya veremos Qué es lo que pasa En los siguientes días En las siguientes semanas Ahora yo no sé Si ustedes están de acuerdo conmigo Pero Donald Trump El expresidente de Estados Unidos Podrá haber sido un payaso Podrá haber sido un showman Podrá haber sido Una persona O un hombre muy polémico Pero lo que sí hay que aceptar Y lo que sí hay que reconocerle Es que este vato Firmó varios tratados de paz Lo que sí es cierto Es que no hubo guerra Durante el mandato de Donald Trump Y esto sí Se lo tenemos que reconocer Yo no sé si Los americanos Y los estadounidenses Estarán de acuerdo conmigo Pero bueno Yo lo veo Desde ese punto de vista En fin Es solamente mi opinión Oye ¿Puedes venir aquí Al estacionamiento porfa? ¿Al privado? Sí Para que me eches la mano ¿Qué huele? Buenos días compadre ¿Cómo estás? ¿Cómo le decimos? ¿Bien bien? Se me olvidó mi plomo Era Les traje donas Les traje donas ¿Qué huele? Claro En lo personal Me encantan estas donas Sin embargo Sí estoy muy consciente De que es una bomba De azúcar Cada dona Pero están muy ricas ¿Qué le hacemos? Ahora lo bueno Es que nada más me comí una Y ya Es todo Nada más una ¡Gracias! 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 ¡Gracias!